...que te hacen, que tienes que decidir en este caso Uy, 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 super pesado mi gente En el problema que está metido Joe R, el teteo Así como lo conocen en la red del chapaquito del teteo Metido en tremendo lío ¿Con quién? Uy, nada más ni menos que con Ricardo Montanel, chicos ¿Saben qué? Le robó o le estafó, como dice en el periódico 260 mil pesos Uy, quién sabe cuál otra estafa más ha hecho Eso es lo que circula por las redes, chicos Así que mi gente, pueden ver la noticia en el Caribe En otros periódicos Y también ya está circulando la noticia En los noticieros, chicos Y esto es lo que está circulando por las redes Momentos, momentos donde Joe R es arrestado Bueno, bueno, es arrestado Solamente se está hablando de ellos Pero hay unas cuantas personas más implicadas Que pueden ver allá al fondo con los polochés verdes Más adelante les traeremos los nombres de esas personas que están allá Que estamos investigando Sí, una investigación muy profunda Disculpen el audio que se escucha con mucho eco Estamos en un lugar donde hay mucho eco Como pueden ver acá Pero se está haciendo una investigación profunda A ver cuáles son los esos implicados Y cómo dan con el nombre y el padre de Joe R Como que descubren, que está explicado en este caso Así que estén pendientes a las noticias de este canal Suscríbanse, mi gente Suscríbanse para que estén activos Suscríbanse para que estén activos